En la noche triste de mi soledad yo pienso Si al parecer vas conmigo y al buscarte no te encuentro Y entonces dudó de mi y celoso me maldicó No sabiendo que fue un sueño lo que ha pasado por mi Yo quiero que estos cantares tú los cojas para ti Porque en ellos yo te expreso parte de mi amor profundo Ya que no tengo en el mundo quien me quiera como tú Oye mi canto es para ti nene Canto que sale del alma y es que yo no tengo calma Si no lo canto para ti Oye mi canto es para ti nene Y hasta a veces me maldicó Pues al creerte con otro es consentudo y no puede ser Oye mi canto es para ti nene ¡Oh! 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 Oye mi canto es para ti nene Oye como te canta Máximo, nene Máximo, nene Mi casa es para ti, nene Sabrosos que mi canto lo traigo para ti Mi casa es para ti, nene Y yo sabiendo que fue un sueño me vuelvo loco mujer Mi casa es para ti, nene Oye mi canto En la noche triste de mi soledad Yo pienso